Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Realmente muy importante para esta facultad poder realizar ciclos de conferencias y de actividades que tienen como finalidad poner en relieve, poner en análisis un poco bajo la lupa diversas temáticas. Y hoy, en esta tarde medio gris, vamos a charlar acerca de los géneros y el trabajo, políticas y experiencias para cerrar las brechas de género en el marco laboral. Y creo que no existen dudas que las mujeres y el colectivo LGTB+, son quienes enfrentan mayores obstáculos al momento de acceder al mercado de trabajo. También que existen profundas desigualdades en la división de estas tareas en el marco del trabajo y también en el salario percibido. Por ello, resulta sumamente importante poder abordar esta dimensión con criterios de diversidad de género. Estos objetivos se desprenden del contenido constitucional convencionalizado y de las obligaciones asumidas por el Estado argentino en materia de derechos humanos. Resulta fundamental en el establecimiento de los criterios de diversidad de género en la selección de personal que se comprometan medidas de acción positiva basadas en la paridad de género y orientadas a eliminar la discriminación contra la mujer y contra estos colectivos que señalé. El establecimiento de estos criterios implica tener en cuenta que los estereotipos de género persisten, que la desigualdad de puntos de partida, en estos puntos de partida, es notable. Y que el peso de las tareas de cuidado, esta agenda de cuidado, sigue siendo sumamente desigual. En los últimos años y recientemente, no hay dudas, por ejemplo, recientemente el decreto 721, que estableció un cupo laboral para el colectivo LGTB en el sector público, no podemos negar que han habido, que han existido grandes avances para la protección de estos sectores vulnerados. Pero aún queda una gran labor por delante. Y en el día de hoy hemos convocado a Carolina Castro, empresaria, una de las primeras mujeres que integra el Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina, y que viene trabajando estos temas en el impulso de una agenda por la igualdad, mediante acciones concretas, porque seguramente cuando hacemos diagnósticos y análisis vamos a encontrar muchísimos puntos de acuerdo, pero lo más importante en este sentido, en esta agenda en la que estamos trabajando, tiene que ver justamente en la forma propositiva, en la elaboración de propuestas concretas. Promover este debate y visibilizar estas necesidades es una tarea central de la Universidad Argentina y de esta Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Constituye un desafío y un compromiso que llevamos adelante desde la Facultad de Derecho. Por eso esta tarde quiero agradecer la presencia de Carolina, de nuestro coordinador y moderador, del doctor Andrés Tieto Fasano, de los profesores de nuestra casa, especialmente el doctor Gabriel Fren, que nos ha acompañado y que ha sido también un poco el artífice de esta conferencia y de cada uno de ustedes. Así que bueno, ahora a disfrutar la conferencia y ya le pido a Andrés que comience con la moderación de la charla. Buenas tardes a todos y a todas. Un verdadero placer compartir esta tarde con ustedes. No puedo dejar de agradecer a María Fernanda por esta introducción, por abrirnos las puertas de nuestra casa, a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, al doctor Gabriel Fren, a Ariadna, a todos los que están del otro lado. Estamos lejos pero cerca con la virtualidad y como recién decía María Fernanda, un tema tan central y tan importante que hoy nos debemos la discusión, que es el género y las brechas en el trabajo. Yo hoy voy a tener el placer de presentar a una persona que admiro y quiere, que nos llevamos una amistad trabajando en la Unión Industrial Argentina, que es la licenciada Carolina Castro. Con Carolina compartimos hace unos años y siempre el espacio de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra. Carolina, para presentarla a ustedes, es la presidenta de la Comisión de Legislación de la Unión Industrial Argentina. Ella es la vicepresidenta de la Unión Industrial de Almirante Brown. Es una joven dirigente de la gremial empresaria que trabaja en la tercera generación de una empresa familiar autopartista que generan empleo para más de 500 personas. Tienen plantas en Zárate y en Almirante Brown. Y quienes conocemos a Carolina sabemos que es una mujer que enarbola la bandera del diálogo, de los consensos, del liderazgo de la mujer. Y que es un orgullo que en espacios también, como son la gremial empresaria, caracterizado siempre por ser llevado por hombres, aparezca una mujer a llevar la voz de las mujeres a luchar y que sí se puede. Que se puede estar en un espacio tan importante como es la dirigencia de la gremial empresaria o sindical discutiendo temas tan centrales como son el trabajo. Así que, bueno, Caro, hace un rato estábamos en otro Zoom, en la comisión que esa preside, ahora nuevamente estamos acá. Realmente un gusto por compartir, hoy sola que nos vas a compartir tu testimonio, tu charla, así que, bueno, bienvenida y te cedo la palabra. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo están todas y todos? Lo primero que tengo para decir es que hace unas semanas con esto de la virtualidad que veníamos conversando con María Fernanda, Gabriela, Andrés y Adriatna hace un ratito, estamos pudiendo encontrarnos con más asiduidad, creo yo, más federalmente, y hoy hay un montón de cosas positivas, y he podido dar varias conversaciones y exposiciones respecto de temas que hacen a lo que me convocaron de la Unión de la UNELSZ, que tiene que ver con los temas de género. Pero les voy a confesar algo, en todas las charlas que di en las últimas semanas, casi no había varones, así que lo primero que tengo que decirles es felicitaciones por esta convocatoria a todos los compañeros varones que se sumaron a esta charla. Me parece que es algo cada vez más lindo ver que esta no es una agenda que tiene que ver con ciertos colectivos, sino que nos involucra a todos. Así que lo primero que quería decir era hacer ese agradecimiento. En especial a los varones. Estamos viviendo definitivamente un cambio de época, creo que todos lo notamos, que somos parte de ese cambio de época. Y entonces, bueno, celebro que desde la Universidad de Lomas de Zamora se haya propuesto esta temática, muchas gracias por invitarme, es un placer para mí estar con ustedes acá. Es un cambio de época que yo siento que no tiene, que va a ser de alguna manera imparable, porque acá también un llamado a todos los jóvenes que nos están escuchando ahora y los que no están, creo que hay un tema generacional detrás de este cambio de época, en donde hay una generación que viene empujando muy fuerte para que estos temas sean parte de la agenda, y esa generación lo ve casi como un tema natural y no acepta un no como respuesta, que esto no es posible. Entonces me parece que voy a hablarles un poco de las buenas y de las malas noticias, en términos de géneros y trabajo, pero siempre está bueno que tengamos en cuenta que estamos recorriendo un camino y que obviamente estamos muy lejos del lugar a donde queremos llegar, pero de alguna manera hay una fuerza de cambio de época generacional, joven, que está impulsando todo esto, y está bueno, hay que celebrarlo, y es bueno que sea así. Pero el momento es muy paradojal, porque yo siento que hay muchas buenas noticias, pero al mismo tiempo malas noticias. Y lo primero, en ese medio vaso lleno, es resaltar aquellas cosas buenas que están pasando, que a veces suena redundante decirlo, pero me gusta ponerlo en noción, porque al final, digo, trabajamos todos y todas para esto, para que sucedan estas cosas. Y están pasando cosas, las mujeres están llegando a lugares que nunca habían llegado en términos de espacios de poder y de decisión, aunque todavía falta un montón. El otro día pensaba, tenemos una presidenta del CONICET, que es Anna Franchi, tenemos una dirigente que está dirigiendo el INTA, el Consejo de Ciencias Económicas está dirigida por una mujer, digo, cada vez más, bueno, ustedes tienen acá una decana, o sea, cada vez más empiezan a aparecer mujeres en espacios de decisión y de poder, eso es muy importante para que esta agenda avance. Nos falta un montón, por supuesto, si uno mira el gobierno a nivel ministerial, todavía estamos muy lejos de la paridad, pero si vas para abajo y mirás las secretarías para abajo, los cargos políticos están cada vez más paritarios. Ni hablar del Congreso, que gracias a la ley de paridad y a la de cupo, hoy realmente estamos llegando a niveles de representación de los colectivos mucho más adecuados. Y las empresas y en las organizaciones empresariales también están pasando cosas. Yo pensaba también hace un rato, y Andrés recién mencionaba que estábamos en el espacio de legislación de la UIA. La UIA es una entidad que no había tenido casi mujeres en su dirigencia en los 130 años de historias que tiene, es una institución muy, muy antigua, de las más antiguas del país. Y recién hace dos años, el 10% de la Junta Directiva son mujeres. Yo resalto esto porque no es tan relevante que yo esté en el Comité Ejecutivo, que es una sola mujer en el Comité Ejecutivo, sino que la Junta Directiva, que es realmente el órgano de gobierno principal de la entidad, tiene ya un 10% de mujeres. Y cuando yo digo esto, les confieso, hace algunos meses, mi hija que tiene 10 años, ahora tiene 11, tenía 10 años, me escuchó en la radio decir y celebrar este 10%, por eso digo el tema generacional, cuando termina la nota en la radio me dice no entiendo qué festejás, son solo el 10%, me dijo, como diciendo, es patético. Bueno, pero se lo tuve que poner en perspectiva histórica, hija, hace 130 años que eran el 0 y ahora somos el 10, digo, se va avanzando en este sentido. Y van pasando cosas. Tenemos ahora por primera vez este año una comisión de género y diversidad en la UIA, es algo absolutamente novedoso, estamos empezando a hacer un diagnóstico al interior de la entidad, que seguramente nos va a dar mal, pero es lo primero que hay que hacer, ¿no? Diagnosticarse, medir, ver cómo estás para ver cómo trabajás estos temas. Y después me sorprendió también mucho la noticia este año de un grupo inversor, un fondo de inversión muy grande, que se llama Goldman Sachs, que no sé si lo vieron, salió a decir que no iba a invertir más en empresas que no tuvieran al menos una mujer en el directorio. Esto me parece también otro marco del cambio de época. Y entonces, para aquellos que capaz refunfunian, no les gustan mucho las acciones afirmativas, o están en contra de los cupos en los directorios, ver que un Goldman Sachs toma esta decisión, empieza de alguna manera a forzar las cosas en otra dirección. Y bueno, no sé, bancos, el BIS, el Banco Nación, hace poco sacaron líneas específicamente fomentando a empresas que tienen directorios paritarios o están lideradas por mujeres. Y bueno, y así puedo seguir nombrando. Es decir, pasan cosas buenas, pero de repente hay brechas que son muy dolorosas, muy significativas, que siguen estando ahí, son muy fuertes, y todavía nos está costando dar las vueltas. Y otra vez, creo que cuando hablamos de lo que nos falta y de las malas noticias, en una charla de género, aunque estemos hablando de trabajo, aunque querramos hablar del mercado laboral, que es el objeto de esta charla, yo no puedo dejar de mencionar que la primera brecha es la de la vida, porque si no nos olvidamos de que a las mujeres nos están matando por ser mujeres, y que en lo que va de la primera mitad del año, asesinaron a 143 mujeres. Es casi una por día. Y esto sigue mal, porque estaba mal y sigue mal. Entonces la primera brecha, y la más dolorosa, definitivamente es la vida. Y la segunda sí, es la brecha económica. Que no es menor, porque es una brecha que si la saldamos, yo creo que colaboraría mucho con la brecha de la vida también, ¿no? Porque en la medida en que una mujer tiene la posibilidad de ser autónoma, de ser independiente económicamente, también encuentra otros recursos para salir de la violencia. Así que la brecha económica no es menor, es muy importante. Y ahí el mercado laboral es la clave. Ustedes lo saben, la mujer no participa en igualdad de condiciones del mercado laboral respecto del hombre. Yo les puedo hablar del sector que mejor conozco, que es el industrial, posiblemente uno de los que peor está al lado de la construcción, porque de cada 10 personas que empleamos, 8 son varones en la industria. O sea, las plantas industriales son lugares en donde la mujer no está, lo femenino no está. Con lo cual, digamos, ahí tenemos todo un recorrido. Y esto pasa porque la mujer queda en ciertos sectores de actividad, ¿no? La mujer está mayoritariamente en el trabajo doméstico, en la educación, en la salud, y el hombre está mayoritariamente en la construcción, en la industria y en el transporte. Si uno mira los dos colectivos, varón-mujer, los encuentra en estos sectores de actividad, preponderantemente. Y esto tiene que ver, esta división de tareas, no es una división de tareas natural, un poco María Fernanda lo mencionó al inicio en su presentación. Es una división de tareas estereotipada, absolutamente estereotipada, construida en la cultura de nuestra sociedad actual, en donde a la mujer se le asignan roles de cuidado, y entonces, por tanto, después termina desempeñándose en lugares que tienen que ver con eso, con el cuidado, con la atención del otro, y demás. Y acá tenemos un tema también con las elecciones de carrera. El otro día veía, y no sé si este número es actual, pero debe ser más o menos, que en la carrera de ingeniería de la Universidad de Buenos Aires el 80% son varones. Entonces, en esas carreras, que son las de ciencia, las técnicas, las de ingeniería, las de matemática, que son aquellas carreras que más se necesitan para entrar en esa parte del mercado laboral, que de alguna manera está mejor remunerado, que es más dinámico, bueno, son las carreras que las mujeres no eligen preferencialmente. O sea, ahí tenemos todo un trabajo también de estereotipos culturales en la decisión de carrera sobre lo cual hay que trabajar. Y después, todo el tema de cuidados. Me parece que es otro aspecto que hay que mencionar cuando uno habla de brecha en el mercado laboral, porque sin duda la cantidad de horas que las mujeres dedican a la atención de otros al trabajo doméstico, son horas posibles de trabajo que no tienen, porque están abocadas a esas tareas. Y a mí me pareció muy interesante un informe que salió publicado la semana pasada, que lo publicó la Dirección de Economía y Género, una novedad dentro del Ministerio de Hacienda, nunca habíamos tenido una dirección de este tipo, y esta dirección hizo un informe en donde tomaron todas las horas que dedican las argentinas a los trabajos domésticos y al cuidado, y las valorizaron. Y al valorizarlas descubrieron que el aporte de las mujeres en términos de trabajo no remunerado representa un 16% de nuestro Producto Bruto Nacional. Es una locura. Esto quiere decir que es mayor que Industria y Comercio, que tienen entre 15,5 y 15,7% de participación en el producto. O sea, sería el sector, si fuera remunerado, de mayor empuje en términos de generación de producto. Me pareció un dato bastante relevante. Entonces, entre las buenas y las malas noticias, me parece que ahí entra la política pública, que es la que puede, de alguna manera, cerrar estas brechas. Esto no quiere decir que los privados no tengamos nada que hacer al respecto, y de eso quiero hablarles ahora también, pero sí me parece que hay un montón de aspectos de las brechas que sí tienen que ver con la política pública. Porque finalmente, quien tiene la capacidad de lograr accesibilidad y disponibilidad masiva de centros de cuidado y de lugar para la enseñanza, es el Estado. Quien tiene la posibilidad de regular cómo son las licencias, es el Estado. Quien puede ayudar para que la selección de carreras sea menos estereotipada, a través de incentivos y demás, también es el Estado. Entonces, el Estado tiene un rol muy importante en todo esto, y por supuesto, el privado también. Y acá yo les quiero contar dos experiencias, una más macro y otra más micro, con las cuales yo me acerqué en el último tiempo a esta agenda. Lo primero tiene que ver con una acción que realizamos en conjunto, en forma autoconvocada, un grupo de mujeres de distintos espacios, del sindicalismo, de la academia, de las empresas, de las ONG, de la sociedad civil, que se llama Agenda por la Igualdad, que tiene como intención, tenemos 12 propuestas para avanzar en esta agenda, que están abordadas desde tres objetivos bien concretos, que es la mujer en el empleo formal, la cuestión de cuidados, los no estereotipos, o sea, el cambio cultural, y la llegada de mujeres a espacios de decisión, de poder y decisión. Y planteamos estas 12 propuestas, y salimos a buscar la adhesión o el compromiso de líderes y referentes de distintos espacios con esta agenda, y con mucho orgullo les cuento que más de 1.300 personas firmaron estas propuestas, entre las cuales nos encontramos con, desde gerentes generales, CEOs y dueños de compañías, hasta secretarios generales y secretarias de género de sindicatos, hasta presidentes de fundaciones, hasta decanas y rectoras. Y esta agenda tiene ahora una propuesta bien concreta, que es llegar de aquí a fin de noviembre, con una acción realizada en la práctica. O sea, estamos invitando a todo este colectivo de la sociedad civil, desde el sector privado, la academia y los sindicatos, a colaborar con la agenda, a hacer algo en lo concreto. ¿Por qué? Porque si bien necesitamos que el Estado esté y haga cosas, y meta la política pública en juego, no nos podemos quedar sin hacer nada desde el sector privado, digamos, de la sociedad civil. Nosotros también somos agentes de cambio, cada uno de nosotros, invitamos con esta agenda a ser agentes de cambio. Y desde mi empresa, ya lo más micro, lo que me toca más en forma particular, que es esta autopartista que fundó mi abuelo hace 60 años y que hoy lidera mi madre, les cuento una anécdota. Nosotros tenemos una planta, que es la planta que está en la Unión Tebrán, que es la histórica planta de la empresa, y hace unos 10 años, un poco menos de 10 años, tomamos la decisión de expandir nuestra capacidad productiva con una planta nueva en la localidad de Zárate. Y cuando tomamos esa decisión, decidimos desde el inicio que esa planta tenía que tener mujeres en el piso de planta, mujeres operarias metalúrgicas trabajando a la par de varones metalúrgicos. Algo que no pasaba en Almirante Brown, en donde la gran masa de trabajadores son varones. Para eso, obviamente, construimos los vestuarios, los baños, para poder dar espacio y acoger a todo el mundo, y nos propusimos tener una planta con mujeres. El promedio de la fuerza laboral femenina en el marco de la Unión Obrera Metalúrgica es de alrededor de un 3%. Como les decía hace un rato, la participación de la mujer en general en la industria es muy baja, en el mundo metalúrgico es considerablemente baja. Y nosotros hoy tenemos un 26% de mujeres en esa planta. Otra vez, mi hija seguramente me diría, bueno, al final no son tantas, pero bueno, comparado con el 3% es bastante. Y cuando tomamos esa decisión, lo primero que hicimos en realidad fue pensar nosotros como cuerpo directivo de la empresa, queremos mujeres, si vienen mujeres vamos a tomar mujeres. Mujeres para soldar, mujeres para manejar autoelevadores, para mover puentes grúa, etc. Y resulta que no venía ninguna mujer. Y no, porque habíamos puesto un aviso en los diarios, no me acuerdo, ahora fue hace casi 10 años donde lo habíamos publicado, que pedía operarios. Entonces, para los que tienen problema también con el lenguaje inclusivo, cuán difíciles a veces, porque el operario, según la Real Academia Española, nos incluye a todas y todos, y sin embargo ninguna mujer levantaba el teléfono para pedir el trabajo. Pero cuando cambiamos ese aviso y pusimos operarias, empezaron a venir las mujeres, y llegamos a tomar un grupo de mujeres, y hoy tenemos el 26% de la planta es femenina. Y de hecho, tenemos mujeres que han hecho carrera, y que empezaron soldando en una máquina, y hoy son, por ejemplo, una supervisora de producción. Y ahora, estoy muy contenta porque abrimos un puesto, una búsqueda interna para un matricero, matricera, y tenemos varias candidatas que van a hacer la prueba, no sé, capaz quedará un varón, capaz quedará una mujer, pero digo, vamos de a poquito, desestereotipándonos y proponiéndole a nuestra población, comunidad de la empresa, que también se saque sus estereotipos, y se presente para puestos que capaz, habitualmente, no son propios de las mujeres. Hicimos este camino, este año ampliamos la licencia por paternidad a 15 días, cosa que no es tampoco tan habitual en el mundo industrial, que se rige por la ley, que son dos días. No podemos dar mucho más, la realidad es eso, nosotros entendemos que las licencias tienen que tener un compromiso de la seguridad social, digamos, para ser parte del costo, pero hasta 15 días lo asumimos nosotros, y bueno, nos parece que es nuestro pequeño aporte, si se quiere, en la agenda de redistribuir las tareas de cuidado, sabemos que es muy poco, pero bueno, por lo menos vamos dando de a poquito algunos pasos. Y finalmente, hace una semana nada más, empezamos un trabajo para implementar un protocolo en línea con el convenio 190 de la OIT, que como saben está todavía en discusión para la reglamentación, o sea, para lo que es la ley, pero que fue ratificado por la Argentina, así que ese también es otro trabajo en línea con esta agenda que tenemos de perspectiva de género, así que es difícil a veces desde la empresa pequeña y mediana encarar este camino, pero no es imposible, se puede hacer, y la satisfacción es muy grande, cuando uno le da posibilidades de trabajo a un colectivo que normalmente esté excluido, en un industrial, la verdad que se siente bien. Las malas noticias parecen ser más que las buenas, a veces cuando miramos, nos parece que la brecha sigue siendo muy grande, sin embargo creo que está bueno quedarnos con la idea de que estamos viendo una película, y que la trama de esa película está yendo en la dirección correcta, como decía al inicio de la conversación. Estamos viviendo un cambio de época, queremos que los cambios sean más rápidos, es cierto, creo que todos coincidimos con eso, pero estamos yendo en una dirección, y esa dirección es una dirección buena, que nos hace bien a todos. Y ahí los invitaba también, ya para el cierre de esta pequeña exposición, a hacer ustedes también cosas, yo pienso, la dirigencia tiene un rol, pero después el ciudadano y la ciudadana también tienen su rol, porque al final esta agenda es una agenda que tiene que ver con el cambio cultural, en gran medida tiene que ver con el cambio cultural, y eso lo hacemos o lo gestamos en sociedad, no hay nada natural en la manera en la que vivimos, lo construimos socialmente, así que cada uno de nosotros, desde su pequeño espacio, creo que puede aportar enormemente en esta agenda, desde tener una visión menos estereotipada de la vida, hasta corregir a un compañero o compañera cuando no se da cuenta de que está discriminando, o que está haciendo un comentario estereotipado. Creo que todos tenemos nuestro aporte para hacer, así que nuevamente, María Fernández y todo el equipo de la universidad, felicitaciones por este tipo de encuentros, creo que un ratito de salir de la coyuntura y pensar estos temas más de mediano y largo plazo siempre es bueno, y bueno, y yo quedo siempre a disposición y las preguntas que puedan tener, hasta aquí llegó lo mío, por lo menos esta primera parte. Gracias Carolina, Caro, por tu brillante disertación y qué bueno el testimonio, y te juro que cuando te escuchaba te cambia, te cambia lo que contás, porque realmente es un tema que cada uno desde el lugar que le toque en la ciudadanía aportar para transformar esta película, como vos bien hablabas, de una trama que va bien direccionada. Ojalá que así sea, ojalá que así sea, y como contabas el ejemplo de buscar las matriceras o matriceros, qué bueno, qué bueno, me pone muy contento a mí también. Acá tenemos una pregunta de Yanina Ponce que dice, en el área donde las mujeres estamos comenzando a ocupar los lugares operativos de planta, padecemos el desprestigio constante, donde no es solo la brecha salarial, sino las limitaciones que les ponen a las compañeras para continuar progresando en los cambios de categorías. ¿Considerás que si comenzamos a incluir campañas para abordar la perspectiva de género, podríamos llegar a igualar? Por otro lado, ¿no hay un lugar donde se haga un desarrollo estadístico de ascenso con diferenciación de géneros en el mismo puesto operarios en planta? A ver, no conozco capaz la problemática en particular de la compañera y lo que pueda estar viviendo. Obviamente, cada empresa es un mundo en ese sentido. Yo te puedo decir lo que nosotros hacemos y creo que pueden dar fe nuestras superáreas de ello. intentamos obviamente no discriminar y tener siempre una terna en donde haya una mujer. De hecho, hasta habíamos conversado al inicio de la operación cuando se tuvo que constituir un cuerpo de delegados, una conversación franca con la UOM para decir, bueno, va a haber, me imagino, en la lista alguna mujer, ¿no es cierto? Porque no podemos tener 40 mujeres sin ninguna mujer en el cuerpo de delegados y por supuesto que hay una mujer delegada, de hecho ahora hay dos. Con lo cual, en nuestra empresa tenemos una visión completamente distinta a esa que estás planteando, pero es cierto, es cierto que esto puede estar pasando y de hecho pasa en muchas empresas, por eso me parece que este tipo de conversaciones y sobre todo capaz no solo en estos núcleos académicos sino también en los núcleos en donde nos reunimos desde la gremial empresaria es importante porque van de alguna manera permeando y haciendo mella. Como decía al inicio que un fondo de inversión como Goldman Sachs esté pensando en estos temas de alguna manera eso va a ser mella en el sector privado y tarde o temprano esto va a ser parte de la agenda de todos porque no les queda opción les guste o no les guste a eso voy, sería fantástico que todo el mundo esté de acuerdo porque es justo que así sea y porque queremos construir un mundo más equitativo pero es cierto que capaz alguno no va a estar de acuerdo con esta agenda ahora no le va a quedar otra que avanzar en esta agenda porque va a quedar fuera del mundo porque la historia va en un sentido y el que no quiere ir en ese sentido se quedó afuera del mundo entonces y ahí sí me parece en particular en el tema de los datos y de las métricas que mencionabas en la pregunta Andrés es muy importante por primera vez en unas semanas el gobierno va a estar presentando un presupuesto nacional con perspectiva de género quiero ver a ver cómo es eso es muy interesante conceptualmente pero todavía no lo vi pero no es menor que lo esté planteando de esta manera y sé que por ejemplo al INDEC ya se le están pidiendo digamos que empiece a relevar ciertas cosas porque como vos bien dijiste en tu pregunta si no tenemos las cosas medidas es muy difícil después actuar y hacer política pública o hacer normativa y legislación que corrija ciertas ciertas cosas que no están bien así que lo primero que hay que hacer es medir y efectivamente contrastar si esto que te está pasando está pasando en forma masiva como lo solucionamos Gracias acá tengo otra pregunta Caro que dice ¿Cómo fue tu incorporación a la UIA? Si tuviste algún tipo de resistencia por parte de los integrantes Yo soy parte de la UIA hace 10 años empecé empecé en realidad en el área joven de la UIA cuando la UIA no tenía un departamento de jóvenes dirigentes industriales y decidió formarlo allá por el 2011 y me convocaron junto con un grupito muy chiquito de jóvenes de distintos puntos del país había una persona de Córdoba una persona de Santa Fe una persona de Salta creo y bueno éramos pocos y nos dijeron queremos tener un semillero un grupo de dirigentes jóvenes y ahí nos pusimos a armar un código de convivencia y cómo íbamos a interactuar y bueno fui secretaria y presidente de ese espacio y después el espacio siguió de hecho hoy les diría es uno de los departamentos o áreas más activas de la UIA tiene más de 80 dirigentes de todo el país súper interesante todo lo que proponen y hacen síganlos en las redes si pueden a la gente de UIA joven porque es muy interesante pero yo de alguna manera tengo mi recorrido adentro de la casa o sea no es que llego el año pasado a integrar el comité ejecutivo de la nada sino que ya venía trabajando participando como dijo Andrés por ejemplo en la delegación de la OIT fui de las primeras jóvenes en ir a OIT allá por el 2012 y dar mi mirada es cierto que el año pasado di un paso fundamental que fue ingresar al comité ejecutivo que es la mesa más chiquita de la UIA y estoy ahí porque un grupo de empresarios varones que son los autopartistas mi cámara es una cámara eminentemente masculina el mundo automotriz me eligieron para que yo los representara en ese espacio así que estoy muy orgullosa porque es un grupo un grupo de varones industriales que pensó en mí para que tuviera esa función de representación de todos ellos y es cierto que llegar a la UIA en ese rol en un rol ya en la mesa chica no es lo mismo que participar de los espacios jóvenes no he tenido discriminaciones en la cara pero sí es cierto que no siempre te sentís perfectamente bienvenida pero les diría que de a poquito la visión respecto del resto de mis compañeros sobre mi participación muy rápidamente fue cambiando y creo que mi principal aporte en ese diálogo intergeneracional y también intergénero que logramos hacer es que yo llegué ahí con la pretensión de hablar de los mismos temas que hablan los varones en esa mesa entonces yo reivindiqué mi posición como una industrial no sé si es una palabra que me encanta porque industrial para la RAE es tanto femenina como masculina así que yo soy una industrial más en esa mesa y hablo de los temas de industria y hablo de mi sector y hoy me referencian como una una compañera más digamos y eso para mí tiene muchísimo valor porque una parte de lo que tenemos que lograr para desestereotipar a esta sociedad es dejar de vernos como mujeres varones o como nos querramos digamos identificar y vernos como personas que aportamos en una mesa yo siempre digo no llegué a la WIA como mujer y como mujer yo aporto un diferencial mejor porque soy mujer yo vengo a hablar de los mismos temas que hablan los varones en esta casa que es la Unión Ultra Argentina ese fue mi y desde ese lugar creo que que logré asentarme en una posición con mucho respeto por parte del resto por más que llevo a los temas de género digamos también porque me canta y discuto por los cupos y por la resolución de IGJ y me escuchan pero estoy ahí no solo para hablar los temas de género y reivindicar esa cuestión sino que estoy ahí para hablar de los mismos temas que hablan los varones bueno y acá última preguntita ya nos queda poco para finalizar y después le deseo la palabra a María Fernanda no sé si si la sabés o no dicen a modo de consulta por razón de género de disparidad salarial hace un tiempo atrás había ingresado en Cámara de Diputados un proyecto de ley de modificación del artículo 172 de la ley de contrato de trabajo con el fin de crear en las empresas un registro de paridad salarial creo que estaba destinado originalmente a empresas con más de 200 empleados empleadas hoy no sé en qué quedó ese proyecto la verdad que me mataste respecto a dónde está el proyecto me acuerdo de ese proyecto me lo acuerdo bien el tema de las brechas salariales es un gran tema en el marco de las brechas de género en general del mercado laboral en particular yo creo que es bueno que se visibilice porque de esa manera queda claro si esto existe o no existe yo no tendría ningún problema en visibilizarlo si esto llegara a ser ley y un proyecto es una buena manera de poner blanco sobre negro una cuestión que muchas veces no queda tan clara y es de una injusticia muy grande cuando una mujer por ser mujer se le ofrece un salario menor al de un varón por la misma tarea algo que no debiera suceder no solamente porque es mujer sino porque es una persona y no se le puede ofrecer un salario menor pero no sé dónde está el proyecto la verdad ahí me mataron bueno finalizando antes le quiero dar la palabra a María Fernanda pero en lo personal agradecer a la Universidad Nacional de Loma de Zamora por generar estos espacios tan necesarios y que tan bien nos hacen y también agradecerte a vos Carolina por tu testimonio por tu coraje por tu valentía porque quienes estamos en la Unión Industrial Argentina sabemos lo difícil que es estar ahí llevando la voz de la mujer en un espacio tan importante e institucional como es la UIA así que también agradecerle a Ariadna a Gabriel Frem a todos los profesores de la casa ahí veo que está Carlos del otro lado y a todos y todas que se sumaron María Fernanda gracias nuevamente por tenerme en cuenta para este espacio y poder modelar este lindo evento que salió la verdad un lujo gracias gracias Andrés justo recordaba aquella charla que habíamos organizado a propósito del comentario de Carolina sobre UIA Joven y recordé aquel debate que se había hecho en el que habían participado referentes de UIA Joven que vinieron a la facultad no sé si lo recuerdan pero no fue hace mucho tiempo así que revalorizar un poco el valor de estos eventos de poder enriquecernos con otras miradas como la tuya Carolina la verdad que agradecerte para la facultad de Derecho de Lomas de Zamora que hayas podido participar hoy que nos hayas dado tu punto de vista acerca de este tema tan importante para nosotros es fundamental la facultad va a seguir con este tipo de debates de hecho ya tenemos y está trabajando ahí Ariadna en las próximas dos charlas sobre géneros y políticas públicas y otras sobre géneros y deporte que vamos a estar compartiendo próximamente con nuestra comunidad de modo tal que seguramente vamos a seguir conversando e invitándote a exponer en próximos eventos así que te agradezco muchísimo no quiero dejar de informar a los asistentes que como es habitual esta charla va a integrar nuestro canal de YouTube para que pueda estar a disposición el material de este Zoom y como siempre agradecer a los asistentes a los y a las abogadas docentes y gente de la comunidad que se ha acercado y que ha participado de este evento pero también agradecer al equipo de gestión que en forma constante y permanente organiza y trabaja en este tipo de charlas así que muchísimas gracias a todos a todas esperamos reencontrarnos prontamente tengan una muy buena tarde